la comisión de constitución ha culminado el informe final donde pues se ha completado con todos los departamentos a pesar de los criterios personales hoy se aprobó el informe final lo que pasa era que iban a ir a elecciones judiciales pero había departamentos donde estaba incompleto entonces no se iban a realizar en cuatro departamentos pero ahora han trabajado en tiempo récord este fue la observación que hubo ayer en la los legisladores observaron esto pero han dicho claramente ya la lista de todos los departamentos se ha completado entonces hoy todos los postulantes los cuatro departamentos que faltaban se ha con se ha completado entonces ha dicho no existe ningún impedimento para que este informe sea rechazado se ha cumplido ahora a renovar a todos estos magistrados autoprorrogados en bolivia vamos a escuchar pasajes de esta nota muy buenas tardes a los amigos de la prensa a todos los colegas asambleístas senadores diputados diputadas en sí queremos informar al pueblo boliviano de que acabamos de concluir con la aprobación de el informe final de complementación a lo que ayer el día el día de ayer la asamblea legislativa nos ha solicitado y por ende la voluntad y la predisposición de todos los colegas miembros de la comisión mixta de constitución hoy hemos trabajado de manera rápida para poder concluir con el informe de complementación en ese sentido al menos nuevamente quiero felicitar y todos somos responsables y estamos comprometidos con el proceso de preselección pero más que todo para llevar adelante las elecciones judiciales y en ese sentido al menos los que estamos presentes en esta comisión mixta de constitución y de la misma manera pedimos a la asamblea legislativa que el día lunes podamos trabajar y podamos aprobar lo que es este informe y podamos ya de una vez por todas tener elecciones judiciales entonces en ese sentido al menos nuevamente felicitar a cada uno de los colegas miembros de la comisión por el trabajo por el esfuerzo a pesar de las diferencias a pesar de algunas posturas algunos criterios personales pero se ha logrado concretizar y por unanimidad se ha logrado aprobar el informe final senador si nos puede explicar en qué consiste por favor cómo se han rellenado las listas de las asfalías mire este queremos indicar de que las listas que teníamos nosotros por departamentos que en algún momento en el informe anterior faltaba poder complementar ya sea indígena o mujer sin embargo pudimos arrastrar de los más de las notas correspondientes hacia más arriba para que puedan podamos tener por lo menos equidad de género indígena e igualdad no entonces en ese sentido al menos creo que hemos logrado cumplir con los otros cuatro departamentos que faltaban de aquellos cinco que si se tenía ya cumplido no tengo bien informar que el trabajo que se ha desarrollado está en estricto cumplimiento a las previsiones de la ley 1549 las necesidades y las exigencias de la ley 1549 para garantizar un escenario competitivo para la renovación de estas altas autoridades de administración de justicia será por cumplir la exigencia de la ley 1549 para garantizar equidad de género será por cumplido con el trabajo que al día de hoy hemos desarrollado la exigencia para garantizar inclusión indígena originaria campesina para el tribunal constitucional en virtud del cumplimiento de la ley 1549 será por cumplir en consecuencia no existe ningún impedimento no existe ningún óbice no existe ninguna posibilidad de que este informe tenga que ser objeto de rechazo en el pleno de la asamblea legislativa creemos que la comisión de constitución ha cumplido con el mandato de la asamblea legislativa y se está garantizando que el proceso de elección para la renovación de estas altas autoridades de la administración de justicia es una garantía esta gestión 20 24 vamos a concluir renovando todos los tribunales en los departamentos y el consejo de la magistratura gracias mi constitucional a partir justamente no sólo de la ley 1549 sino del mandato de la constitución política del estado para aplicar los criterios de plurinacionalidad y de género para completar las listas en el resto de departamentos en los cuales hace falta representación de postulaciones en este momento existen 27 postulantes damas que han llegado hasta la fase final de evaluación de méritos y de examen oral cinco de ellas han retirado su postulación y un par no se ha presentado entonces existen 22 damas postulantes de esas 22 damas postulantes puede en aplicación estricta del artículo 37 parágrafo segundo aplicarse la regla de redistribución nacional de listas nacionales porque no sé la ley 1549 no define elegir postulantes por circunscripciones departamentales sino de listas nacionales y con ello se viabiliza no la el informe complementario resuelto y mandado por el pleno de la asamblea legislativa plurinacional con este informe complementario la comisión mixta cumpliría el mandato del pleno de la asamblea remitiría en las siguientes 24 horas el informe complementario y el día lunes en sufre a partir de las 2 de la tarde se estarían leyendo los informes ya en consideración del pleno de la asamblea legislativa plurinacional para viabilizar elecciones judiciales de 2024 en realidad no habría una instancia de no aprobación lo que pueden existir son informes de minoría informes de mayoría pueden existir dos informes uno suscrito por los legisladores que consideran que no es aplicable y otro por otro grupo de legisladores que consideren que la regla de aplicación del artículo 37 parágrafo segundo es como manda la ley de aplicación de listas nacionales y estos dos informes también es una posibilidad normativa la ley no restringe pueden enviarse de manera complementaria al pleno de la asamblea legislativa plurinacional y la asamblea los considerará si el informe que establece que no existiría postulantes para otros departamentos no logra dos tercios no se va a aplicar y el otro informe de viabilidad respecto al criterio de aplicación preferente en cuanto a género y plurinacionalidad para tener postulantes en todos los departamentos si se aprueba por dos tercios ese es el que va a tener validez la instancia de evaluación inicial son las comisiones mixtas pero la instancia final que decide es el pleno de la asamblea legislativa plurinacional doctor ahora es otro tema por favor las elecciones preliminarias para que también se pueda tratar este tema dentro de la asamblea como se está viendo existe una previsión técnica electoral ya informada por el pleno del tribunal supremo electoral que si no se aprueba hasta el próximo 17 de agosto pues ya es inviable suspender elecciones primarias internas por qué razón porque luego del 17 de agosto la sala plena del tribunal supremo electoral va a aprobar una resolución de sala plena y no solamente va a convocar a elecciones primarias sino le va a solicitar los más de 30 millones de bolivianos que se necesita al órgano ejecutivo para administrar un proceso de democracia interna de los partidos este presupuesto ya está garantizado se lo ha aprobado en la ley del presupuesto general del estado no habría un impedimento administrativo ni financiero al respecto y cuando aprueben esta resolución de sala plena van a dar curso y viabilizar todavía lo que actualmente está vigente en las elecciones primarias por mandato de la ley 1096 de organizaciones políticas sin embargo de ello la cámara de diputados ya aprobó una primera propuesta esta semana siguiente si es que el senado a pesar de la sesión del 6 de agosto la sesión de honor por el mensaje a la nación presidencial mensaje presidencial mensaje a la nación pues la otra semana todavía puede convocarse a sesión del senado si el senado lee el informe de comisión de más bien de cámara de diputados lo remite a comisión no lo puede aprobar de manera directa lo tiene que remitir a comisión de constitución legislación y sistema electoral y para la siguiente semana si es que así todavía tiene 15 días la comisión de constitución se aprobarán en esta instancia las modificaciones propuestas por el electoral en los siguientes 15 días recién podría considerar el pleno de la cámara de senadores entonces todavía es es largo el plazo y hasta ello es poco probable que se alcance para el 17 de agosto por los plazos del procedimiento legislativo constitucional no eso no se puede suprimir tiene que justamente sujetarse al procedimiento dispuesto por la constitución en realidad no estamos en un tiempo electoral para hablar de postulaciones ni siquiera de binomios para las primarias de partidos políticos mucho menos existe una ley de convocatoria elecciones generales para pensar si alguna candidatura puede inscribirse o no ante el tribunal electoral entonces este pronto electoralizar de forma tan prematura los potenciales candidatos a la presidencia es quizá de momento un error porque estamos en una coyuntura inicial judicial por lo otro es no es tampoco un secreto que el señor morales no tiene un impedimento constitucional no la restricción constitucional está hecha a una reelección continua por tercer mandato no el señor morales ha sido reelecto por segundo mandato y han pasado todavía dos periodos un régimen de transición de la señora janine áñez y hasta el 2025 va a finalizar también su mandato de gobierno el presidente luis arce catacora entonces todavía habrían dos periodos de gobierno por los cuales estaría totalmente habilitada para postular a la presidencia del país por su organización política movimiento al socialismo en el caso justamente que también se cumplan las formalidades primero de elecciones primarias y segundo una vez que hay un calendario electoral pueda formalizar su postulación por su ocupación política y allí estaría habilitado sin embargo son escenarios posteriores son escenarios a futuro hoy el debatir sobre la electorización de una candidatura presidencial es todavía prematuro hoy hay que resolver la prioridad de necesidad que el país está expectante esto es las elecciones judiciales que el país está permitido 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 que el país está permit